Coméntanos, danos tus características de juego. Juego rápido, veloz y bueno más que todo me caracteriza la velocidad. ¿Cómo es el trabajo con el profe Godoy? Un trabajo la verdad muy bueno, el profe es una excelente persona y bueno como entrenador también muy buenos los trabajos y bueno también eso me da los resultados que tenemos en el torneo. ¿Cómo ves entrenar en una ciudad de altura, en un estadio con un centro sintético? La verdad que el estadio es muy bonito, la altura al principio me afecta un poco pero ya tampoco me voy acostumbrado. ¿Nos das tu nombre y tus características de jugador? Milton Daniel Garzón, tengo 18 años y bueno soy un jugador rápido, veloz y bueno esas son mis características más que todo. ¿Cuánto tiempo ya estás en el club? Dos meses. Dos meses y el desafío siempre de llegar a la primera, de seguir jugando en el equipo. Si la verdad que uno siempre de niño sueña con debutar en primera edición y bueno esperemos que se me dé. Seguir trabajando con los próximos partidos. Claro si, cada día tenemos que seguir trabajando para poder mejorar y bueno yo creo que ya se nos va a dar la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.